Advertencia, en este video no se comparten enlaces externos a videojuegos o contenido audiovisual de estos. Nuestro objetivo es solo compartir noticias e información de emuladores y su funcionamiento en la actualidad. Hola chicos de Immortal Games, como siempre trayendo lo mejor y peor de la emulación para todos ustedes. El día de hoy tenemos un video muy especial y abarcaremos un tema muy interesante. Posiblemente has visto en este momento el título y te estás preguntando que demonios está pasando con la comunidad Android y el emulador NiterSX2. Esto es simplemente increíble y de antología señores. Yo sinceramente cuando dije que la comunidad Android era especial, por supuesto no lo dije de manera positiva. Ya que me están demostrando día tras día que cada vez esta comunidad literalmente podríamos decir que es tóxica. Pero hay que tener en cuenta que literalmente esta gente que jode es minoría. Pero aún así señores, sí, grita mucho y hace demasiado ruido. Así que el día de hoy veremos qué está ocurriendo con NiterSX2 y la comunidad Android. En fin, antes de empezar no olvides suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones para ver más videos así. Y por favor no olvides recomendarme en tus redes sociales. Si no te mando, te lo agradezco. Me presento, yo soy Carlos Cosicomodracolor y esto es Immortal Games. A partir de este momento amigo mío, presta atención porque empezamos. Vamos con el video. Antes quiero empezar con esta frase. Sí, el famoso científico Albert Einstein dijo lo siguiente. En el mundo existe dos cosas infinitas. El primero, el maravilloso universo que todos conocemos. Y el segundo, la estupidez humana. Posiblemente muchos digan, Draculor, ¿qué quieres decir con esto? Ahora te lo cuento todo amigo mío. Como ustedes saben muy bien, sí, hace poco literalmente salió el famoso emulador NiterSX2. Y sinceramente es un emulador que funciona. Pero hay que tener en cuenta que para poder instalar este sistema tienes que cumplir los requisitos para su correcto funcionamiento. Aparte, yo también tienes que entender algo muy importante. El emulador para poder instalarse. Tienes que eliminar, por supuesto, el emulador NiterSX2. En fin, te lo menciono como un punto de referencia ya que hay mucha gente criticando esto al respecto. Continuamos. Ok, ahora sí te voy a contar lo que está sucediendo. Bueno, lo que sucede señores es que la comunidad de Android y en muchas redes sociales y foros. Literalmente están criticando este emulador de una manera dura y pura. Por supuesto, mucho hate, insultos, gente burlándose, riéndose del sistema. Y lo peor, algunos negacionistas diciendo que no existe el emulador. Y la verdad es simplemente increíble. Algo que quiero yo aquí recalcar y mencionar, que esta crítica no va para las personas que dicen que el emulador no les funciona. Ya que yo sé que esto es cierto. Existen dispositivos móviles que no son compatibles con el emulador. Así que amigo mío, solamente queda resignarse. Por ellos, no va este video. Ahora amigo mío, agárrate muy bien porque vas a ver algo completamente brutal. Continuamos. Chicos, miren estos comentarios. Estos comentarios simplemente de antología, señores. Yo no puedo creer. Es más, me da vergüenza leerlos. Solamente lo estoy mostrando para que ustedes lo vean. Gente negando el emulador. Gente diciendo que el emulador literalmente es puro humo. O sea, mejor dicho, es el mismo Ider SX2 y que no trae ninguna mejora. Cosa que sabemos que es falso. Sí, gente insultando al emulador. Sinceramente no le encuentro el sentido. Porque insultar un programa, un sistema o un act es simplemente una locura. Y gente mencionando o diciendo que el emulador pues es una basura. Literalmente. Pero en fin, así está el panorama colega. Así se encuentra actualmente esta nueva película que la comunidad Android está creando. Pero en fin chicos, no se puede hacer nada al respecto. Es una verdadera pena. Continuamos. Bueno chicos, ahora que han visto que hay la realidad y cómo se encuentra. Permíteme explicar a estas personas y contestarles, por supuesto, con el debido respeto que se merecen. Para esta gente negacionista o que menciona que el emulador no trae ningunas mejoras. Pues te lo voy a poner en tu cara amigo mío. Todas las mejoras que ha traído el emulador desde que nació. Sí, tú estás viendo que amigo mío. Todas las mejoras del emulador Niter SX2 desde su primera fecha de lanzamiento. Obsérvalo, míralo, analízalo con tus propios ojos. Esto no es una invención mía y tampoco invención del programador. El programador, por supuesto, aquí da detalles. Qué novedades trae, qué ha mejorado, en qué estado se encuentra, cómo va progresando el emulador y en qué se está basando estas mejoras. Esto es simplemente increíble cómo la gente niega los avances del emulador y qué mejoras se está trayendo actualmente. Por supuesto, estas mejoras desencadena que el emulador vaya optimizando, ganando una mayor compatibilidad y, por supuesto, generando una mejor estabilidad con los juegos. Un punto muy importante a detallar es que hay mucha gente que no entiende cómo funcionan los emuladores actualmente. Y la verdad, es una verdadera pena. Continuamos. Ok, chicos, voy a contestar o que hay algunas dudas de estas personas que no entienden cómo funcionan los emuladores actualmente. Antes que nada, quiero que entiendas y que metas en tu cabeza lo siguiente. Las personas que están encargadas de los emuladores no son perfectos. Son gente de carne y hueso como tú y yo y que sí pueden meter la pata de vez en cuando. Lo que te quiero decir es que posiblemente en alguna actualización el programador se equivoque, cometa una equivocación con el código del emulador o el programa o el lag y, lamentablemente, ocasione alguna perturbación, problemas e inconvenientes con el sistema. De tal manera que a la hora de lanzar el emulador al público en general, pues esto se puede apalpar con problemas como bugs, inestabilidad, caída de fotogramas y etc. Tienes que tener eso en cuenta, amigo mío, que el emulador está siendo programado por un ser humano y que puede equivocarse. Ese es un punto muy importante que tienes que tener en cuenta y eso ocurre en todos los emuladores. No hay ningún programador que se escape de estos problemas. Ninguno. Y lo digo por experiencia personal como un emugamer con casi ya 19 años de experiencia. En fin, ahora que ya lo sabes, continuamos con más información. Bueno, ahora te voy a dar el punto número 2. Pues, amigos míos, escucha muy bien. Quiero recordar para estas personas que dicen que actualizar un emulador es innecesario. Quiero decirle a todos ustedes que te retires de esa zona de confort. Que un emulador tiene que actualizarse porque trae mejoras e incorpora innovaciones. De esta manera, el emulador te otorgará la máxima experiencia de emulación. Un emulador no se actualiza porque sí o porque el programador le dio las ganas de una manera mágica en actualizar el sistema sin incorporar mejoras. No, señores. Los emuladores se actualizan constantemente porque innovan, incorporan nuevos códigos que corrigen problemas e inconvenientes con cada sistema o programa o act. Estoy explicando, señores, de esta manera porque de repente, de esta manera, la gente que critica al emulador Niter pues tome un poco de conciencia y se dé cuenta que las tonterías y estupideces que comentan en redes sociales es simplemente un sinsentido. Y a mí en lo personal me jode mucho y te voy a decir el por qué. Continuamos. Te voy a decir por qué me jode mucho y estoy seguro que mucha gente en este momento va a estar de mi lado. Pues antes que nada, amigos míos, ustedes deben recordar que el emulador Y3X2 fue cancelado literalmente por algo similar o parecido. A mí me parece o me dan a entender que ustedes quieren que pase exactamente lo mismo con Y3X2. Con sus críticas estúpidas, con sus burlas y por supuesto, con su hate que por algún motivo aparente parece que lo disfrutan. No sabría decir el motivo y el por qué. Lo único que voy a decirles es que posiblemente este tipo de acciones llegue al programador y literalmente él se moleste, se enfade y ¿saben qué? Termine cancelando el proyecto. No hay necesario que te haga algunos ejemplos porque ya sabemos, ¿ok? Los proyectos que fueron cancelados por causas similares. Te lo repito para que refresques tu cerebro. Dolphin MMJR, Dolphin MMJR 2.0, Dolphin MMJR 3.0, que también se canceló por causa del fandom de Android. Si no lo sabías ahora ya lo sabes. El emulador Reikas y también la historia que todos conocemos, pues el emulador Y3X2. Chicos, ten en cuenta que estamos hablando de un emulador completamente gratuito. El programador no lo está vendiendo, solamente lo está obsequiando. ¿Y el motivo por qué lo hace? Bueno, por pasión, amor y cariño a la emulación. Así que señores, dejémonos de tonterías y en vez de estar criticando al programador, más bien alentémoslo. Que siga con este proyecto, que lo siga mejorando, que lo siga optimizando. Va a haber errores, sí, va a cometer errores, pero es lo más normal en todo proyecto. Y en este momento seguro que va a necesitar nuestro apoyo más incondicional y con más fuerza. ¿Y tú qué opinas al respecto? ¿Crees que está justificado los insultos a este emulador o a este sistema? ¿Crees que el emulador Y3X2 no vale la pena? Sinceramente me encantaría saber tu opinión personal en la caja de comentarios. En fin, yo por mi parte no tengo nada más que mencionar al respecto. Espero que este video te haya gustado y yo me despido. Yo soy Carlos Consigomodraculor y esto fue Immortal Games. Hasta la próxima. Adiós con todos ustedes. ¡Gracias!